¡Hola niños y niñas! Bienvenidos un día más a Solo Juguetes. Hoy vamos a aprender los números y los colores con Frozen. ¡Yupi! Primero vamos a coger la bola de color lila y el número uno. Vamos a amasar la bola. Utilizamos el rodillo para extender muy bien toda la plastilina. Y vamos a hacer el número uno con un molde. Presionamos y listo. Ya tenemos el número uno de color lila. Así que podemos abrir el bote. A ver qué sorpresa descubrimos en el bote de plastilina de Olaf. ¡Guau! Es un muñequito de Olaf. Vamos a guardarlo por aquí y abriremos un nuevo bote de plastilina Play Doh. Pero antes tenemos que hacer el número dos. Así que vamos a coger la bola de plastilina de color amarillo y el molde del número dos. Aplastamos la bola y la estiramos con el rodillo. Tiene que quedar una capa muy finita de plastilina. ¡Listo! Ya tenemos el número dos. Vamos a guardarlo por aquí y abriremos el segundo bote. Es el de Kristoff, de color amarillo. A ver qué trae. Es una figurita de Kristoff. Vamos a guardarla y abriremos el tercer bote. Para ello tenemos que hacer el número tres con este molde y con la bola de plastilina de color azul. La aplastamos y la estiramos con el rodillo. Así, así. ¡Listo! Ponemos el tres y ya tenemos el tercer número. ¡El número tres está hecho! Vamos a guardarlo por aquí y abriremos el tercer bote. El de Elsa. A ver qué sorpresa trae el bote de Elsa de Frozen. Lo sacamos. ¡Es Elsa! ¡Qué figurita más bonita de Elsa! Vamos a guardar a nuestra muñeca Elsa por aquí. Y abriremos el cuarto bote. ¿Sabéis cuál es? Utilizaremos la plastilina de color rosa y el número cuatro. La aplastamos y la estiramos. Ahora utilizamos el molde. Y ya tenemos el número cuatro, de color rosa. Vamos a abrir el bote de Anna, la hermanita de Elsa. ¡Yupi! Y es una muñequita pequeñita de Anna. ¡Qué bonita! Vamos a guardarla. Es el momento de coger la quinta bola, de color verde. Y el número cinco. Amplastamos la plastilina y la estiramos. Cogemos el molde y listo. Aquí tenemos el número cinco. Vamos a guardarlo. Y abriremos el bote de Hans. A ver qué sorpresa trae. Es un llavero de Frozen. ¡Qué guay! Y el llavero tiene una foto de Anna. Vamos a guardarlo. Y abriremos el sexto bote. Para ello vamos a hacer el número seis con plastilina de color naranja. La aplastamos, la estiramos y ponemos el molde. Ya tenemos el número seis. Ya solo nos queda abrir el bote. Es Sven. A ver qué sorpresa trae Sven. Vaya, parece un sello de Frozen. Vamos a abrirlo. Es de color azul. Mirad, hace tatuajes súper bonitos. ¿Cuál ha sido la sorpresa que os ha gustado más, niños y niñas? Espero que os haya súper encantado el vídeo. ¡Hasta pronto! Hola, niños y niñas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Además, os dejo dos vídeos de recomendación a continuación que son muy chulos. ¡Ida a verlos! Y recordad que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!